Llega el fin de vacaciones de verano. Desde esta semana, alrededor de 317 mil jóvenes ingresaron a la escuela en el nivel medio superior, es decir, en preparatoria, y se espera que para este lunes 20 de agosto, los casi dos millones de niños y adolescentes de educación básica ingresen también a las escuelas. Termina así el descanso para los niños, adolescentes y jóvenes, no tanto así para los padres, para quienes inicia uno de los gastos más significativos del año, la compra de útiles escolares, uniformes, zapatos y para muchos hasta tecnología, sobre todo para los niveles educativos más altos, donde una computadora, tablet o celular se hace un producto necesario para los trabajos escolares. Según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, el consumo promedio previsto para cada uno de los 25 millones 537 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de todo México es de 3.095 pesos. Habrá quienes gasten más o menos, pero este es el promedio. El presidente del organismo, José Manuel López, dice que a nivel nacional el gasto en material escolar para el ciclo 2018-2019, que iniciará como lo mencionamos este 20 de agosto, para las escuelas del calendario de 200 días en el nivel básico, será de más de 79 mil millones de pesos en total. Este monto representa un incremento del 4.1% en relación al 2017. Cantidades considerables y se toma en cuenta que la gran mayoría de los mexicanos y de las familias jaliscienses cuentan con un nivel adquisitivo muy bajo, por lo que sin duda este gasto escolar impactará en los bolsillos. ¡Gracias!